Esa emoción Hoy es un día genial este ¡Gracias! ¡Hola babies! Bienvenido una vez más a mi canal, a tu canal, a nuestro canal Mi nombre es Melissa Rodríguez y el día de hoy vas a pasar el día conmigo con David Frizi en su cumpleaños Ahora mismo estoy comiendo y estoy esperando una regla que le acabo de pedir a David para el día de su cumpleaños De hecho, no, ya salía de su cumpleaños, invítate a ser Y estoy comiendo aquí y lo estoy esperando hace una hora y nada que llega Entonces, ese día acontece que supuestamente yo creo que voy a ir de barco para San Cristóbal Pero en verdad no voy a ir de barco, o sea... No voy a ir de barco porque voy a llevarle el arelo, verdad que sí, y el regalo que le acabo de comprar Pero el tiempo y todo eso creo que no lo va a dar porque él está pensando en bajar para San Cristóbal con su familia Entonces, le digo a Dios que sí, que me dé el tiempo de arme y no ha llegado la regla todavía Estoy muy triste, no me siento bien, pero estoy comiendo que es importante De hecho, el día de hoy me va a acompañar Esteves, Caricanchino Llamé en teletransporte Ustedes saben que yo siempre ando teletransportando Aquí estoy con Esteves, Caricanchina Y ahora vamos a arrancar para San Cristóbal Mami, yo voy a ir, nada bueno esta vez que estoy grabando esteves con Esteves ¿Qué tal? Caricanchina, el día de hoy ha sido un día Estresante y con calor Sí Pero todos lo hacemos por? Davi Gracias Gracias a Dios que por Davi no eres de la persona bendita sea Miren Este es el bizcocho que le lleve Steven Y se ve genial Es idéntico a él Sí, los colores Miren le acabo de comprar esto también Y allá donde va el florerío Entonces, ¿no? Espero que el día de hoy sea genial ¿Quieres contar un historiante de algo? Oh, por eso te acontece Que cuando yo voy a buscar el bizcocho Y me dicen de que... ¿Estás seguro que fue? Esa es un cursario Ángel 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 No sé Y yo buscando y buscando Y veo el bizcocho en una esquina Y yo vete a ver si es ese Porque decígame, ustedes saben que tiene un ADF Ajá Y yo vete a ver que tiene que ser ese Lo que pasa es que la factura estaba escondida Y yo estuve que le buscó un problema a mí ¿Quién es la mosca? Tú no me había contado eso Muchachas Yo cogí más Pero el otro... Él sabe Eso trote lo estaré contando en otra historia ¡Bien! 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 Que creí que... Yo soy una persona... Sentimental, cierto Y romántico Pero no soy detallista No de verdad, yo no soy detallista Y si yo soy detallista es porque me sale de ahí de mi corazoncito Y sé que esa persona se lo merece Lo merece Entonces... Yo sé que lo que estoy haciendo el día de hoy es porque esa persona sí se lo merece Y yo sé que va a valer la pena yo hacerlo Entonces... ¡Bien! 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 Les cuento... Estoy un poco nerviosa porque ya estamos aquí en San Cristóbal ¿Falta cuántos minutos? ¿El TV? ¿Cuántos minutos faltan? ¿Para llegar? Sí ¡Oh! ¡Bueno, ve! Somos la 2,58 y nosotros ya venimos llegando como el Tricore Eso es mentira Es... Déjame ver Eso es mentira Es lo que la van a meter a llorar ahora y te cae Pero nosotros estamos en Jaina ahora Nosotros estamos en Jaina ahora Nosotros estamos en Jaina Pero como quieres decirle un poquito de gracia porque... Un poquito... O sea Cristóbal viene siendo una de mis queridas favoritas Y no es porque vive una persona importante para mí Sino que es muy bonito Porque las que tienen aquí son muy sociales Y son muy humildes Entonces No lo pasamos Les cuento que estoy un poco nerviosa Y Steven dice que eso no es nada Pero sí es algo No es como cuando tú sientes como que Cosas extrañas en la barriga, Steven Así Revoluciona Miren, voy a grabar esa reacción Dios te sabe, Steven me va a grabar Voy a grabar esa reacción Aquí está esta tipa Asustada, yo no entiendo por qué te asustada ¿Por qué te asustada? Estoy nerviosa Estoy nerviosa Porque ya llegamos a la pista Estamos aparte de calle ya De la casa de la vi Sí Ay, ay, ay Mira, a mí nunca más regaló Digo flores azules Y esta tipa está de fina Digo regalando flores Se lo merece, Steven Se lo merece Madre Y eso es un pocio Hoy es un día genial En fin Hoy es un día Me siento nerviosa Baby Quiero cantarte mi amigo y hermano Hoy es el día de celebrar tu cumpleaños Y con este canto Demostrarte Los deseos de mi corazón Ven Quiero desearte toda la dicha de la vida Que sean cumplidos tus anhelos desde arriba Y que permanezcas Y que permanezcas por siempre en el Señor Y que por los hijos te guarde su amor Quizás para muchos será un día más Tal vez para otros Es algo natural Sé que para ti Es la felicidad No, eso es lo que ¿Se quiere casar conmigo? ¿Es qué? Ah, sí Seguimos bloqueando Y el día de hoy Miren, Dios mío ¿Qué cosa? Señor, eso no es justo Porque ellos me tienen que decir Vamos para allá Y estemos grabando un vlog Yo me hubiera puesto leche Porque miren como me encuentran sin poloche Tirado y de todo Era sorpresita, mamá ¿Qué por la sorpresa hacer? Era sorpresita Y de todos modos Tú sabías que tu mujer venía para acá No sabía, pero Tenía que esperarme bonito Pero tú no me hiciste a qué hora llegaba Pero como quieras Pero como quieras ¡Ay, Dios mío! A la gente de la gente No, 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 no Estamos sitados aquí en... ¿Cómo se dice? ¡Y saludate de Noé! ¡Cállate esta boca! ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Eh? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Beth? 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 ¿Cómo se dice? ¿Beth? ¿Beth? ¿Sabe en inglés? ¿Beth? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo estás? ¡Ah, bien! Ahora vamos camino ¿Para dónde? ¡Para allá mismo! ¡Un hogar! ¡Miradio! ¡History time! El día de hoy, este... ¿Pero tú no te ves, mi amor? Vamos a contarnos ¡History time! ¡Dios mío! Lo hubiera quedado y lo vio Ok, ¡History time! El día de hoy, supuestamente, íbamos a salir a las... ¡Seis! ¡Cuatro! Sucedía, contése que, lamentablemente, son las... ¡Las ocho! ¡Oh, Dios mío! ¿Es algo normal de nosotros? Sí, es normal Entonces, ahora vamos al camino ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! Síguete cumpleaños como quieras No ha pasado todavía el día ¿No? No ¿Estás feliz? ¡Sí! ¡Dámonos besos! Buenas noches Buenas noches Este... Hoy es un gran día Especial Así que... Nada... Sigan viendo en la surrita Sigan viendo ¡Oh, oh! ¿Qué? ¿No se saluda en Steve? No, ahora sí con lo que... Porque ya estamos de noche Ya es una... ¿Eh? No... Ok, comprendo ¿Estamos aquí? No tiene sentido lo que dijo ella No... Porque... No importa... Viene siendo el mismo día La vaina Que le denme la llave Estamos aquí En el parque de amor A Chechi Turbo Y ahora ya vamos ¿Caminos para dónde? No, tranquilo Sí... ¡Para un hogar! ¡Vame! ¡Ay, coño! ¡Déjame el té! 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 Jaja Jaja Dame, dame, dame Miren, les cuento un historietal Miren, mi hermanito Brandi, supuestamente Él no venía para Santo Domingo Y ustedes saben que él hizo Él se apareció de sorpresa Y miren Comiendo ¿Por qué está comiendo? Porque tengo hambre Mira, o sea, tú por YouTube Aquí está Stevie cogiendo clases Pero en verdad la pasamos súper, súper bien El día de estos Happy Birthday En verdad, fue un día increíble Díganles Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video No se olviden de suscribirse, activar la campanita y darle like Que ustedes saben ¿Usted es YouTube? No, no, no Bye, los amo mucho ¡Dios! 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 Gracias.